Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les voy a estar enseñando a cómo hacer este diseño que están viendo en pantalla. Esperando que les guste y pues sin nada más que decir, les invito a que me acompañen a realizar este diseño. Aquí les muestro las dos mezclas que voy a estar utilizando. Una mezcla es Hecha Por Mi y la otra es un Organicolor de Organic Neos. Es el color turquesa, solamente que yo le añadí un poco más de acrílico blanco y acrílico cristalino para hacerlo un poquito más manejable. Aquí como una chica de aquí del YouTube y de aquí de mis suscriptoras me pidió, o si me pidió, que hiciera un diseño con tip en vez de uña escultural. Yo la verdad, con tip no me gusta hacer los diseños para mis videos, puesto que se me hace más dificultoso al momento de retirármelas. Me las retiro más fácil cuando las hago esculturales, es por eso la razón que yo las hago en escultural en vez de con tip. Bueno, como pudieron ver aquí, ya después de haber dicho esto, puse una perla en área de cutícula, eso es lo que sí tengo con los tips. Cuando aplico o hago aplicación en uña con tip, siempre empiezo de cutícula hacia punta y después pongo otra perla en peralte y ya después termino en punta. Eso es una ventajita que se me hace con el tip, puesto que ya tiene la base hecha, entonces solamente ya es rellenarla o pintarla. Pero pues bueno, aquí puse otra perlita de este acrílico turquesa que se me hizo súper bonito, como me quedó ya después de haberle mezclado, como les dije anteriormente, con blanco y un poco más de cristalino. Y aquí vamos a empezar a poner la mezcla que les dije. Esta mezcla yo la hice, creo que si tengo video en mi canal, si quieren pasar o gustan pasar a checarlo. O si yo me acuerdo, les dejo el link del video donde yo hice esta mezcla. O no sé si tenga, la verdad que no sé si tenga, se me hace que no tengo video. Así que mejor no se pasen, porque a lo mejor no tengo el video, no les quiero quedar mal. Pues bueno, como pudieron ver ahí, solamente hice un resaque con esa mix. Y aquí esta uña la vamos a hacer toda completa de la mix. Esta mix da un efecto como burbuja. Al momento de ustedes ya encapsularlo, ya los estoperoles estos se ven como burbujitas debajo, entre las dos capas de acrílico de la cristalino y la capita o la base de tip. No sé si me deje entender, pero se ven así como burbujitas muy bonita. Está muy de moda este tipo de efecto también. Y este pues me gustó bastante con la combinación como tiene también estoperoles en azul turquesa. Pues se me hizo muy bonita la combinación. Bueno, esta como les dije va a ser toda completa de la mezcla. Solamente no la quiero saturar tanto, también quiero que se vea como que la transparencia entre huequitos. Entonces, así es como quedó esa. Y aquí vamos a hacer la misma técnica. Ahí disculpen mis dedos que los traigo un poquito resecos de los lados. Pero ya me estoy haciendo un tratamiento de aceite de coco con limón, azúcar y crema Nivea. Esas combinaciones. Y las uñas se te ponen bien suavecitas y se te componen porque se te componen. Bueno, aquí estamos retirando el exceso que me pude haber pasado del área de cutícula. Recuerden retirarlo antes de que seque para que no tengan el problema de levantamiento o desprendimiento prematuro de nuestras uñas acrílicas. Y aquí como pueden ver estoy aplicando otra perla en área de punta. Esta la vamos a difuminar ligeramente hacia cutícula y checando bien nuestros laterales y faldones. Esto es casi como la uña escultural. Porque aquí si no te fijas bien o no checas bien, tú puedes dejar tus laterales, los puedes dejar gruesos. Y al momento de limar, ahí va a estar el problema, vas a estar batallando. Y no vas a saber ni qué hacer porque vas a hacer mucho tiempo. Al igual que los faldones, si tú no acomodas bien el acrílico en los faldones, si tú lo aplastas de más. Hay veces que se te mete el acrílico por debajo de la uña, o sea por debajo del tip. Y te quedan bordos en el tip, por debajo del tip. Y eso es muy incómodo para las clientas. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado también al momento de hacer una aplicación con tip. Pues bueno, aquí estamos aplicando de diferente manera la mezcla. Aquí como pudieron ver, aquí se las mostré. Y aquí ya vamos a empezar a encapsular. Recuerden que cuando nosotros usamos una mix, como yo en este caso, esos estoperoles. Hay que encapsular muy, muy bien. Porque si no, al momento de estar limando, te vas a llevar la decoración. Y pues se va a ver muy, muy fea la decoración limada. O estropeada, si se pudiera decir. Entonces hay que encapsularla muy bien. Darle el peralte necesario a la uña. Para que te duren, para que no se te vayan a quebrar. Recuerda que el área del peralte es el más importante en las uñas. Porque es donde lleva la fuerza, la uña acrílica. Entonces hay que darle un peralte suficiente. Aquí vamos a encapsular esta uña que es el dedo del medio. Este, es donde puse la mix sola. Aquí también de igual manera hay que encapsular muy bien, perfectamente. Recuerda también, te doy un consejo. Que la perla que pongas tú en el área de cutícula, la pongas un poco más húmeda que las anteriores. Ya sea en punta y ya sea en peralte. La perlita que va en el área de cutícula va un poco más húmeda. Y recuerda ayudarte volteando tu dedo a 45 o inclinándolo un poco hacia abajo. Para que el acrílico corra hacia punta y te ayude la gravedad a que no te corra hacia piel o cutícula. Aquí les muestro el drill que voy a estar utilizando. Este es uno de los drills o de las maquinitas pulidoras que tengo. Y esta punta es punta fina o no, punta medio de cerámica con punta de seguridad. De grano medio con punta de seguridad, perdón. Esta punta la pueden encontrar en la tiendita que les voy a dejar aquí en la descripción del video. Para que pasen a verlo y pasen a echarse una vueltacita por la tiendita. Esta punta la pueden encontrar ahí. Está muy muy barata, muy económica, no está nada cara. Y sirve bastante bien para la limada de las uñas. Te corta mucho, mucho el tiempo. No calientan porque son de cerámica, no calientan. Y la verdad esta punta ya no necesitas casi nunca de pulir. Solamente que yo aquí en el video sí les pulí. Pero solamente para que no se confunda. Yo pulí, hice el procedimiento completo. Aquí es lo que estoy haciendo, es dar cuadratura y alinear los faldones y los laterales. Para después pasar a pulir. Pero si ustedes pueden apreciar aquí las uñas, ahorita no están pulidas. Si las pueden apreciar se ven como si ya estuvieran pulidas. Ese trabajo me lo deja así, la punta que estoy utilizando, la punta de cerámica, de grano medio. Está perfecta para nuestra limada. Y no tardas nada, o sea, es rapidísimo. Y pues, bueno, aquí ya están viendo que ya estoy terminando de pulir. Aquí vamos a empezar a pulir. Ya nada más les voy a dar una así como pulidita leve device. Porque pues ya la punta hizo casi todo el trabajo. Entonces aquí ya solamente retiro las pocas rayas que pudieran haber quedado de la punta. Y después vamos a empezar a aplicar ya lo que viene siendo el gel. Yo te recomiendo que te vayas o mandes a tu clienta a lavarte las manos para retirar completamente el polvo. Y no contaminar nuestros geles. Porque muchas veces se contamina el gel cuando no te retiras bien el polvito. Bueno, aquí estoy sacudiendo y después de esto voy y me lavo las manos. Aquí ya me lavé las manos. Ese es el gel de NSA que vamos a estar utilizando. Y aquí vamos a empezarlo a aplicar desde cutícula hacia punta. Recuerda sellar bien laterales y punta para que no te pase lo del craquelamiento del gel. Y te dure bastante tu brillo. Recuerda también, yo aquí no lo hago porque son de práctica. Pero recuerda también ponerle una capita de primer en el área de cutícula y en punta. Antes de aplicar el gel, déjalo que se evapore poquito y aplica gel. Para que te dure mucho, mucho más tu brillo en las uñas. Bueno, si se fijan aquí, esa es la uña que les digo que da el efecto como burbujitas. No sé si lo alcanzan a apreciar muy bien, pero la verdad se ve muy, muy chulo este efecto en esta uña. En todas también me gustó, pero me gustó más así como que en la uña cristalina que se ve así como más burbujitas. Paren así como unas uñas marinas o no sé qué, así bien bonitas. Pues bueno, ya les voy a enseñar el resultado. Espero que les guste. Este es el resultado. Espero que les guste. Recuerden echarse aceite de cutícula en su área de cutícula para hidratar un poquito de esa zona. Y pues espero que les haya gustado mucho este diseño. Recuerden que yo los comparto con todo corazón y de mucho cariño. Y solamente son ideas que yo les traigo a ustedes para hacerse un set. No quiere decir que ustedes lo hagan igual. Recuerda vivir para soñar y crean para inspirar. Te invito a que me sigas en otro de mis videos. Chayito. Chayito.